De 3, justo en diciembre de 2011, celebramos toda la fiesta para todos los chicos y todas las familias. Exacto, por los cines, por disfrutar por todas las películas en diciembre de 2011. Por ejemplo, está la película del gato con botas, que es una nueva película que se tiranaba también el 8 de diciembre. De diciembre de 2011, por justo en esta película que se tiranaba también, por todos en este, para nuestras fiestas y toda la familia.